¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotras somos las chicas de ALMA BELLA DE NILBERGUARA Para comentarles que vamos a estar con la hermosa gente de Costa Rica Así es y queremos mandarles un saludo muy especial para toda la gente y el diario La Teja Te lo dicen las chicas de ALMA BELLA DE NILBERGUARA